Buenas noches, estamos con Nicolás de Caña. Nicolás, bueno, ¿qué es lo que más rechazan ustedes de esta ley? ¿Qué va a recibir media sanción hoy? No, bueno, nosotros ya lo hemos expresado en la Cámara de Diputados con nuestro voto negativo y también en las movilizaciones el 24 de octubre y en el día de hoy también estamos participando en la movilización con un planteo muy claro, rechazar este presupuesto que está diseñado en función de pagarle a los especuladores, ¿no? Escrito por el Fondo Monetario Internacional, avalado en un pacto a espaldas del pueblo por el gobierno de Macri y los gobernadores del PJ y creo que si vos ves que tiene un aumento del 50% en los pagos de interés de deuda y una caída real que se suma a la del 2018 en la educación, en la salud pública, en vivienda, en transferencia a las provincias, que va a significar más tarifazos, bueno, evidentemente eso va a profundizar aún más las penurias que hoy están sufriendo, los sufrimientos que hoy están padeciendo los trabajadores, los sectores populares con tarifazos, pulverización del salario, las jubilaciones, con lo que significan los despidos que están aumentando cada vez más, nosotros participamos en distintos conflictos donde los trabajadores están resistiendo y bueno, creo que no hay ninguna salida favorable a las grandes mayorías de la mano del Fondo Monetario Internacional y con esta política, por eso hoy estamos convocando a esta nueva movilización que se realiza en el día de hoy. Bueno, pero todo indica que con el apoyo del bloque de Argentina Federal, el Partido Justicialista, la ley va a salir, ¿no? Sí, mirá, nosotros lo hemos señalado claramente desde que este gobierno asumió, gracias a los votos del PJ, de Argentina Federal, en la Cámara de Diputados, en el bloque del PJ, de Pichetto, en la Cámara de Senadores, han podido aprobar todas las leyes teniendo minoría en ambas cámaras, cambiemos, ¿no? Entonces han aprobado todas las leyes de ajuste y entrega y creo que en este presupuesto se repite lo mismo. Ahora bien, este presupuesto podría haberse derrotado, podría haberse evitado que se avanzara con esto si se hubiese desatado una verdadera movilización popular, que los sindicatos, no solamente la cúpula oficialista de la CGT que arregló este bono vergonzoso, digamos, de 5.000 pesos en cuotas, que no alcanza a los maestros, a los estatales, a los jubilados, etc., sino que además los sectores que se oponen a esta política, distintos sindicatos como camioneros, bueno, estuvimos acá en la 9 de julio, el 21 de febrero, hubo una gran movilización. Ahora, no vimos esa convocatoria por parte de camioneros para enfrentar este presupuesto, o de otros gremios, ¿no?, de la corriente federal. Los sectores que son oposición o que manifiestan su oposición a esta política están más pensando en cómo apoyar alguna variante del peronismo en el 2019 que derrotar esta política hoy, que no se aguanta más. Adrián, Daniela... Del Caño, buenas tardes. Bueno, Adrián Salonia y Daniela Ballester, los saludamos. Estaba escuchando atentamente... ¿Qué tal? Buenas tardes. ...lo que decía. Bueno, tal vez son caminos diferentes, ¿no?, pero los dos van en vías de lo mismo, de que el gobierno de Mauricio Macri no pueda avanzar, en todo caso, con alguna de las medidas con las que está tomando. Sí, fíjate que algo que dijo hoy el ministro Dujovne, ¿no?, un sincericidio, cuando él afirmó que cualquier gobierno, un gobierno que aplique un ajuste como este, ya hubiese caído, ¿no? Entonces, lo que creo que ese sincericidio te lleva a la pauta de pensar que le faltó una parte, ¿no?, al ministro, cuando en realidad tendría que haber dicho, ¿quiénes son los dadores voluntarios de gobernabilidad que están manteniendo este gobierno? O sea, efectivamente, con este brutal ajuste, que no se aguanta más, con un pacto a espaldas del pueblo, porque nadie eligió al FMI, a Cristín Lagar, para que dijiste la economía argentina. Gracias por esperarnos. Se refería justamente a, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, varios conceptos, ¿no?, que surgen como gobernabilidad. Yo concretamente quiero preguntarle, bueno, parte del kirchnerismo, Agustín Rossi, puntualmente en los últimos días, habló de sumar a otros sectores, y en algún momento mencionó también a la izquierda. ¿Qué mirada tiene sobre eso? ¿Qué le respondería? Mirá, en primer lugar, hay que decir acá que nosotros, el planteo que está haciendo Rossi, el kirchnerismo, es aliarse justamente con sectores que son los que han permitido todo este ajuste del gobierno de Cambiemos. Y por otra parte, hay que decir con claridad que no escuchamos a ningún referente del kirchnerismo decir que van a romper con el FMI y dejar de pagar la deuda. Entonces, si cuando hubo una bonanza económica, los gobiernos kirchneristas reprimieron decenas y decenas de conflictos de trabajadores que no aceptaban, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Lear, la autopartista Lear, donde nos reprimieron 25 veces. Bueno, a mí me pegaron 7 balazos de goma cuando estaba Bernie, que es el que siempre sale a festejar, que él desalojó 2.500 piquetes. Imaginemos si en ese momento aplicaban esas políticas contra sectores de trabajadores que no aceptaban convenios a la baja. Los trabajadores de Lear en aquel momento decían no queremos convenios a la baja. ¿Qué hizo el gobierno? Puso la fuerza represiva. En la alianza con el ESMATA, otro de los sindicatos mimados por el kirchnerismo, que iba con cuchillos a la carpa de los trabajadores que estaban frente a la planta resistiendo. Bueno, ahí se vio claramente que los trabajadores que no aceptaban los ajustes, los planes que se llevaban adelante, como sucedió en el 2014 y en innumerables conflictos, en CRAF, etcétera, bueno, se le aplicaba esta política represiva. Entonces, si no se deja de pagar la deuda, que también escuché a varios dirigentes kirchneristas decir que hay que cumplir con el Fondo Monetario. Lo dijo Scioli hace poco tiempo, dijo, yo me voy a sentar con el Fondo para que ellos me expliquen cómo va a crecer el país. No, bueno, del Caño Disculpe, la mayoría de los representantes de kirchnerismo se han manifestado absolutamente en contra, no solo del acuerdo, sino también del presupuesto. No, han manifestado en contra del acuerdo, pero el problema es qué va a pasar cuando hubiera un nuevo gobierno, supongamos, qué sucedería. Bien, queda claro, queda claro. ¿Qué harían? Porque acá el problema de la deuda va hasta el 2022, entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué va a suceder con ese acuerdo? En primer lugar, y después toda la deuda pública, que en el gobierno anterior se pagaron 200.000 millones de dólares. Entonces, si están dispuestos a seguir pagando esta deuda, ilegal, ilegítima y fraudulenta, inevitablemente lo va a llevar un ajuste. Inevitablemente, como el propio Axel Kicillof reconoció en el 2014, intentamos que no se diera la devaluación, pero el mercado nos la impuso, dijo en aquel momento Axel Kicillof. Entonces, si vos no rompes con el Fondo Monetario Internacional, dejás de pagar la deuda, pero como parte de un programa y de un plan a favor de las grandes mayorías, no el default que nos llevó Rodríguez A, que fue después un brutal ajuste cuando vino Dualde, etc., con la mega devaluación. Ahora, sentirse un poco responsables de lo que está haciendo Macri, porque yo, a ver, pienso lo que ocurrió. Hace un año, en la Argentina, va, hace más tiempo, se llevaba adelante el debate entre Scioli y Macri. Y ustedes en el ballotage, bueno, la decisión que tomaron es votar en blanco. ¿Un poco de responsabilidad no tienen por haber tomado esa decisión que finalmente salió favorecido a Mauricio Macri? No, de ninguna manera. Nosotros no favorecimos a Mauricio Macri. Acá se planteó un programa muy claro... Pero con la decisión de Scioli... De parte de Scioli... No, no, eso de ninguna manera. Nosotros no apoyamos a ningún candidato como Scioli, en ese caso, Macri, que planteaba devaluación, rebaja de retenciones, aplicar tarifazos. Y además, planteaba Sergio Berni como suministro de seguridad para reprimir al pueblo. Alguien que le pasó la topadora a las casillas de los barrios humildes decía, qué bueno, yo desalojo a los extranjeros. Bueno, ahora son los que están haciéndose eco de Bolsonaro. En contra de los hermanos inmigrantes. Entonces, nosotros somos una fuerza anticapitalista, socialista, y de ninguna manera apoyamos candidatos represores y ajustadores como Macri y como Scioli. Bien, muchísimas gracias, Del Caño. Gracias por hablar con nosotros. Y también gracias a Bernardo Mañao. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí en el lugar.